La increíble verdad detrás del bailecito de festejo de Orbelín Pineda ¡Y baila el Orbelín! Este divertido festejo que se ha venido aventando en sus últimos goles Orbelín Pineda se ha venido haciendo viral. Todos hablan de sus grandes dotes para el baile. Bailecito que por cierto ya ha llevado más allá y también en concentraciones y entrenamiento se lo avienta. Y como nosotros siempre somos curiosos, queríamos ver más allá y dimos con la verdadera razón por la que Orbelín Pineda este baile para festejar. Y vaya que es una muy buena historia. ¡Y acá se las contamos! El futbolista del Cruz Azul siempre se ha caracterizado por su humildad y su sencillez en su vida personal. Algo que lo ha llevado a enganchar siempre con la tribuna. Por eso cuando apareció por primera vez su bailecito para festejar, acá como medio montando una moto, todos comenzaron a preguntarse qué había atrás de ese chistoso y divertido festejo. ¿Acaso era un invento propio de Orbelín? Pero no gambeteros, no son pasos originales que se avienta Orbe. Todo tiene una razón y tiene mucho que ver con las pasiones y hobbies que tiene Pineda en su vida. Esas raíces de las que les hablamos. Y todo este festejo que comenzó a verse desde el 2019 no es más que un gran y sentido homenaje. Nos queda claro que la gran pasión de Orbelín es el fútbol, pero él siempre ha presumido sus raíces y para el guerrerense siempre ha sido importante su pasión por el jaripeo, el espectáculo que combina, la habilidad de los charros lidiando con los imponentes toros. Toda una tradición mexicana y con la que Orbelín creció y vivió siempre muy de cerca, ganándole gusto y llevándolo en la sangre al nivel que lleva y ama al fútbol. Y justo de su amor por el jaripeo es donde deriva su popular festejo al momento de anotar goles con la máquina del azul. Y la selección mexicana. Orbelín nunca dejó de acudir a los jaripeos y uno de sus grandes amigos en este medio fue el popular jinete Chavita Silva, un montador de toros espectacular y que recorrió los mejores escenarios del país. Orbelín y él siempre llevaron una muy buena relación. Sin embargo, en mayo del 2019, Chavita lamentablemente perdió la vida. El montador de toros perdió la vida a causa de heridas sufridas al momento de presentarse en el rancho a la misión en Tlaquepaque, Jalisco, en donde cayó de fea forma al montar al toro llamado El Pecador. Las heridas fueron muy graves y no se pudo recuperar. Después del lamentable deceso de Chavita, Orbelín decidió que la mejor forma de recordar su amistad era dedicarle un festejo. Y es así que empezó a echarse el baile. Bailecito que justamente fue inventado por Chavita que justo había ganado mucho reconocimiento en el mundo del jaripeo. Gracias a ese baile que se aventaba durante sus presentaciones y que Orbelín le aprendió a la perfección de primera mano. Ahora, además de mantener vivo el recuerdo de su gran amigo, Orbelín le hace un homenaje al legado que dejó Chavita, pero también sigue siendo un promotor de las tradiciones mexicanas como lo es el jaripeo. Esa es la razón detrás del baile tan peculiar y espectacular que se avienta Pineda para echar el festejo de sus goles. Cada que aparece el baile de Orbelín, se viraliza el momento. A la afición le encanta, lo aplaude y al conocer el trasfondo del mismo, se gana mucho, pero mucho respeto por su bonito acto a la memoria de su amigo. ¿Y ustedes se han aventado el baile de Orbelín en algún festejo o en alguna fiesta que los hayan invitado, gambeteros? ¿Será que pronto veremos este festejo en Europa? Pues los rumores de que Orbe cumplirá el sueño europeo e irá al Celta de Vigo, siguen a la orden del día.